Los alumnos del programa de empleo y formación TIC Condado impartido en la sede de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva han recogido el certificado de profesionalidad de nivel 2 en confección y publicación de páginas web. Se trata de un programa teórico práctico en el que los alumnos han trabajado desde el primer día para asentar los conocimientos adquiridos. Es un trabajo en el que pueden desarrollar un autoempleo, es decir, llevarse todo su vida como yo llevo con el tema de la web y además pues hay muchas empresas, el viernes pasado estuvimos haciendo una visita a una empresa de este tipo y yo siempre les he recomendado a ellos, es decir, no es solo la web, sino también sería conveniente ver algo de redes sociales porque ya tanto la página web está muy relacionada con redes sociales, ya hay muchas empresas incluso que no tienen ni web, sino redes sociales. Pero bueno, siempre lo normal es que empezamos la página web, pero deberían complementar algo con temas de redes sociales que es lo que hoy día es lo que más se lleva. Estos certificados de profesionalidad han sido entregados por el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Paco Pérez, acompañado de los vicepresidentes de la entidad Condal, Joaquín Carvajo y Marilo Bermúdez. Pérez ha querido destacar la buena sintonía entre la Mancomunidad y la Administración Autónoma y Candaluza. Al final la política tiene que servir para estas cosas y es fundamentarlo en eso, en el servicio a la ciudadanía y, cómo no, entendernos con las administraciones superiores para llevar a cabo este tipo de programas, que incluso este año hemos conseguido otros tres nuevos cursos para el año que viene, o en este curso para 2024 o 2025, para que sigan los jóvenes intentando formar y dando esta calidad de formación que tenemos. Porque es el ADN de esta Mancomunidad, que son los cursos, intentar formar a nuestros jóvenes de los pueblos que componen la Mancomunidad. Este programa de formación y empleo está cofinanciado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, de la mano de la Mancomunidad, que no cesa en su compromiso de dar nuevos conocimientos y oportunidades laborales a los jóvenes de nuestra comarca. Gracias. Gracias.